Con mucho gusto en este bonito ambiente, en esta tarde de fiesta aquí en esta pintoresca población de Corral Falso vamos a escuchar de viva voz de esta banda de Corral Falso una melodía, un gusto que identifica a nuestra hermosa Tierra Caliente y precisamente lleva ese nombre, el gusto a Tierra Caliente de Guadalupe Tavira López, originario de este lugar y dice Los seres de sol tienen un peculiar gusto a la fiesta a la demostración de sus sentimientos, de su alegría y de su tristeza a través de la música, en sus distintos acordes, ritmos y letras viva tierra caliente y sus bolos de gozar y es un dolor de gozar. Ok, ok, ok. Tenemos show, música y mucha agua. ¿Y dónde está la comida?